Los aspirantes independientes a la Presidencia de la República, el Senado y la Cámara de Diputados cuentan con el apoyo de 85.000 personas en México para ayudarlos a recabar las firmas de la ciudadanía solicitadas por el INE para impulsar su candidatura sin partido. Sin embargo, el 80% de esas personas no han recabado una sola firma para los aspirantes. Los recursos públicos que el gobierno ha dispuesto para las labores de reconstrucción a consecuencia de los mismos de septiembre están abiertos y expuestos en páginas de transparencia, afirmó el presidente de México, Enrique Peña Nieto. Señaló que ante cualquier duda sobre en qué, cómo y dónde se están aplicando los recursos, la ciudadanía puede consultar las distintas páginas de las dependencias, donde se actualizan los datos y evidencias constantemente. Sonora es el estado que ha registrado el mayor número de casos de riqueza en México durante 2017, seguida por Chihuahua y Baja California, informó la Secretaría de Salud. Detalló que en total son 71 personas diagnosticadas con esta bacteria en Sonora, de ellas 34 han fallecido. La riqueza es una enfermedad infecciosa, producida por bacterias conocidas como riquezas, que destruyen las células de algunos tejidos, se transmite por la picadura de piojos, pulgas y garrapatas. Los síntomas son fiebre, dolor de cabeza, escalofríos, dolor muscular y manchas rojas en la piel. 600 escuelas de nivel básico, medio y superior de la región centro de Guerrero decidieron sostener labores esta semana por la ola de violencia que no cesa en los municipios de Chilapa, Citlala, José Joaquín de Herrera y Aguacuotzingo. Esta medida afecta a 62.300 estudiantes y más de 3.400 docentes. Los profesores decidieron no regresar a clases ante la falta de garantías de seguridad por la disputa que mantienen bandas delincuenciales en Guerrero. ¡Gracias!